a bajar un poco la música vamos a ver pantalón hay que poner un pantalón bacano un pantalón de Joe ahí, no nada, me he apretado muy turbito eeeh nah, ustedes creen que ustedes creen mmmm que ustedes creen que ustedes creen que le ponemos, que le ponemos un flow bien psicópata creo que hay mmm si, uno aguanté con él, también uff, hay que ponerle eh, mira, no hay jay balbi aquí no son los jay balbi jajajajaja agua ya, agua ya no tenéis bolos, nada eso es pizza paja, nada hay que me sostener, nada no, eso es como cuando llueve así, porque tiene amarillo combina, a ver, una vaina bien está combinado una gorra, no, una lente una lente psicopata, si si, una psicopata, questa lente vede la cara bien, la psicópata ay, da bueno, da bueno bueno, creo que se le queda bacano en lo lente lo podemos quitar R Swagger uff, mi nombre no te ha cogido gracias a Dios, vamos allá vamos a ver que es lo que es pero se ve heavy esto uff, mierda 12 clases mierda nunca está bueno está bueno o sea que no, 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 no ok ya, pero este juego se ve en uno ya ok, se pueden hacer los ítems se pueden craftear no, 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 no Ok Está bueno, se ve bueno Ok Ah, pero tiene mucho contenido el juego Uff Oh shit Mielkina Todo está de pinga Yes, I have Tienes lo que se necesita para sobrevivir Si, tengo la calva lista Ok, vamos allá Vamos allá Vamos allá Déjame, yo subí un poquito aquí Vamos a ver qué es ok Ahora sí Uff Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va Ok Ok Nuclear Núcleo Ok Ok Display Key Ok 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 Déjame cambiar eso Oh Tenía español Oh, mira, tenía español Ok Ok Bueno Vamos a ver Atrás Control Siempre me ha gustado Recoge Y Configuración de tecla Ya por Fortnite vengo prelimitado ahí Aplicar Ok 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 Está bueno Está bueno Descargo normal La N Ok 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 Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Para subir de nivel aún más rápido debes conseguirlo Las super cápsulas luminosas Justamente tienes una super cápsula roja enfrente Trasládate para obtenerla Abre el inventario y con clic derecho podrás usar la super cápsula roja Ok Lanza cohetes obtenido Al usar la super cápsula has obtenido el arma especial de nuclear El lanza cohetes Haz volar por los aires a los enemigos Ok 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 ¿Quieres un huevito? ¿Huh? ¿Un huevito? Sí, por favor Ok O sea... La tecla... ¿Dónde está la super tecla? Supone que es la I Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esto es ridículo Eso está... Es f***ing ridículo Eso está... Es f***ing ridículo Entonces es en la A Para cambiar el flujo del campo Para cambiar el flujo del campo Es f***ing ridículo Espérate... Así no era... Así no era la baile Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver ahora ¿Dónde que te baja aquí? Espera... Ah... Quería cambiar esa tecla... Se me olvidó de dónde que está... Pero ya... Ahora sí... ¿Dónde que se baja? Ok... A las 6... Debería bajar en otra tecla... Tengo que acostumbrarme al sonido del diparo... No me viene el diparo... Porque viene de por ahí... Porque hay que estar por ahí también... Pero no le está al diparo... ¿Dónde para el mal paro de un disparo? Espérate... Que importa... Viendo otra vaina... Estaba teniendo otra cosa... Ok... El diparo viene de la derecha... Pero no lo veo... Viene de la izquierda a la derecha... ¿Dónde está esa persona? Ok... Ok... ¡Oh! ¡Shit! Esa es la ulti... Esa es la habilidad... ¡Ey! Como también... Sígueme ahí... Sígueme apoyando... Me lo agradezco muchísimo... Ok... F Elite... Chadeco... Equipa los equipos Elite... Vamos allá... Ahora sí... Una vez ya reconocemos el juego... Más que estoy cambiando las teclas ahí mismo... Mejor equipo... La forma más segura de obtener un equipo de alto grado sin depender de la suerte... Es crearlo reuniendo los materiales necesarios... Los materiales requeridos brillan en luz amarilla... Y en la pantalla se indicarán automáticamente las ubicaciones... Cuando tengas los materiales necesarios... Puedes crear el objeto directamente desde el inventario... O puedes crearlo rápidamente mediante la tecla de atajo... Puedes obtener materiales excepcionales... Ok... Está bueno... Para combinar materiales con equipos... Puedes obtener equipos de mayor grado... Ok... Entonces tú lo vas evolucionando con Fortnite... Ok... Está bueno... Las armas para cada especialidad... Se pueden obtener en los suministros personales... Los suministros personales aparecen al azar... Y se necesita cierta cantidad de oro para abrirlos... Utiliza el oro para obtener las armas especializadas... Abriendo los suministros personales... Ok... Ok... Objetos... Ok... R... Reparar... Usa... Equipa... Ok... Ahí la abre... Después tiene que abrirla... Y los objetos... Los compras aquí... Usa R... Para recargar... Ok... Ok... Tiene que moverlo... Ok... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí lo entiendes... Entonces cuando tú abres el paquete... Bien... Ve a tratar a los enemigos con equipos y habilidades aún más poderosos... Ok... Entonces todo el completo... Vamos allá... Hay una tecla que tengo que arreglar... Y era de poder usar la cápsula... No la uso en mi mouse gamer... Tengo... Un... Logitech 502... Un G502... Que tiene varias teclas... Entonces... Eso era para el Fortnite... Vamos a ponerlo bien bacano ahora... Vamos a ver cómo nos va... Vamos a ver cómo nos va... Entregamos una recompensa en la campaña de juego limpio de usuario... Ajuste... Ajuste... Dejenme... Sonido... Eso es algo... La música... No soy muy música... Yo si por mi fuera no uso mucho la música... Yo si por mi no uso música... Efecto... Si me gusta... Maestro... Y todo eso... La música me... Como que me distrae... Ok... Vamos allá... Aplicamos esto... Y la Y... Tengo que cambiar la Y... Porque esa tecla aparece en otro símbolo... Y... Y... ¿Dónde está la Y? Y... 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está la Y? ¿Era la Y ahorita? Vamos... Uhhh... Perdón... Perdón... Y... ¿Dónde está la Y ahora? Por eso quería cambiar de nombre... Ok... Y... Ahora sí, vamos a jugar Equipo, duos, guasolo Vamos a jugar solo Está ahí, comenzando a conocer el juego Vamos a ver la primera partida Imagino que hay unos psicópatas que juegan psicópatamente Perdón, gente, esto ya se me va a gripado Ok, rastreador Ok, conductor Eso hay que ver esto es ahora Ok Tap Prati Confirmar Un soldado de M&M para eliminar ya que puede ser solo activa el vehículo blindado El juego comenzará en breve Ok Ok Vamos bien Ok, entonces puedo mirar para los lados A la mira Vamos, 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 vamos A ver A ver Aquí a vivir la tigrengo Nivel 0 también Hay mucha gente a nivel 0 Ajuste Gráficas Bien, bien Ventana Se va a poner la tarjeta Mucha casa Después uno como sube Está flor, está flor Uff Ok, aquí nos vamos en helicópteros Llave inteligente Consigue vehículos sin esfuerzo y úsalo Úsalo como destreza Puede saltar con nitro G y 4 Vamos ya Me imagino que me tiro donde me dé la gana F Uuuu Yeah, me da malu Vamos ya Aquí hay un paracaídos o se abre solo Lo vamos a probar Ok, se abre solo a cierta altura Vamos a ver, vamos a ver Recuerde que estamos en la parte del problema Es de la alfa Y algo tiene que salir por aquí Ah, hay mucha casa No hay mucha gente Vamos a ver Está mal Uff Ok Ok Vamos a ver Ok Ok no 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 puedo Vamos a ver Vamos a ver Esto es aquí Hay que darle clic Ya tenemos el poder Tenemos el nivel poder La velocidad obtenida Ok, vamos a ver como funciona esta base Hay gente por ahí Hay una amiga que sea más cerca No, 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 no Más cerca Ok, vamos a seguir por ahí A ver que es allá A ver si se desliza No Hay alguien por aquí ¿Ves alguien? Una cabecita Vi una cabecita por aquí Por mi madre que vi Pero ¿y cómo es esta vaina? ¿Cómo el rifle? ¿Cómo? ¿En la mira? ¿Cómo se arregla la mira? ¡Nah! ¿Cómo se pone la mira bien más corta aquí? Creo que tengo que hacerlo así ¿No? Sí Creo que tengo que hacerlo así ¡No! Este rifle no me gusta ¡Ah! Este rifle es más malo No tiene una medida cerca ¡Nah! ¡Nah! Este rifle es malísimo, cabrón Debería tener ¡Uff! ¡Plomazo! Debería tener ¡Ah! Más para arriba Más para arriba ¡Noo! Necesito Una medida de cerca ¡Poño! ¡No me pudo! ¡Nah! ¡Es que no le dio! ¡Nah! ¡Poño! ¡Poño! Ahora sí Tengo que acostumbrarme Esta mira está rarísima Tenemos de todo aquí ¡Poño! ¡Ay! Aquí es una escopeta Lo que tiene Que es cabrón ¡Ok! 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 Como yo ¡Ok! ¡Rifle! Ahora sí Vamos Pudo que ver Como funciona El rifle Y la segunda Alma que quiero Eta Esta Ok Ahora sí Y Y El rifle ¿Dónde está? Ok Ahora sí Perro Vamos allá Ahora sí Ahora sí lo tenemos Ahora sí Vamos allá Vamos allá Ya llevamos el primer muerto Vamos, vamos, vamos Tengo que ver un poquito más ¿Cómo estaba ahí? ¿Qué es el pancito? Yes, please ¿O galletitas? Galletitas Pero yo me la tomo un ratito ¿Y tú me la tomo un ratito? No, right now no Me viví el gator Thank you Vamos a ver, a ver, a ver Ey, pero ¿Por qué Esta sombra va más rápido De lo que yo corro? No, que ver Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perro ¿Hasta dónde te va a llegar? Hasta aquí Uf, uf Necesito una mejor mira Creo que se consigue después O acostumbramos ya No No, 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 no Ok Esto es medio raro Está medio raro Pero vamos, vamos Por lo que se ha tomado Otra Ok, botiquín, ¿cómo lo uso? Ok, aquí Y esto, ¿cómo se presenta así? Las armas Míralas, ok Ok Creo que estoy entendiendo un poquito ya como grabar No, 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 eso fue que lo saqué Ok Entonces, creo que está los armas Ok Y Granadas Ok Ok Ven, no te lo Tiene que haber Uuuu Supervivientes Te quedan 23 Ok Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Bonus de supervivencia Uff, buenísima Asesinato número 2 Uff Diablo, perro Estoy buenísima Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ha llegado el paquete bélico Uff, buenísimo Uff, buenísimo Tienes Tienes Lo Te Tienes 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 Vámonos Ah, buena, buena Están por allá arriba Estos tigres, déjame yo no pelar Méteme por aquí Este me lo como yo, cabrón Este me lo como yo Abatido, lechosa Vamos allá, que lo que resuelve es la casa Buenísima 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 Bonus de supervivencia Mejora de F2000 obtenida Ok Buenísima Quedamos diez, quedamos diez Vamos allá No ganaré por aquí Buenísima Buenísima O el campo de visión Nada por aquí No veo nada, no veo nada Vamos allá Encontrar lo material necesario Vamos allá Vamos a ver por aquí Ok, vamos bien Vamos bien Ya llevamos tres asesinatos Vamos por la retaguardia Necesito otras armas Necesito otras armas Vamos a ver Vamos a ver Ok Eh, te vamos a poner en el 1 y el 2 No tengo No tengo No tengo Lo oigo Lo oigo Disparo de pasajero Disparo de pasajero obtenido Hay alguien por aquí Lo oí Alguien pasó por aquí Ok Suministros Yo juro que escuché a alguien por aquí Uf Uf Uf, uf, uf Lo veo, lo veo Y Uf Ya 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 Vamos, vamos Uy, uy ¡Hablo! ¡Mi abatío! Yo que me iba a poner la vaina Está buena Está buena, la primera Estuvo buena, estuvo buena Está buenísimo Está bueno, está bueno Está bueno Estuvo buenísimo Está bueno, está bueno Está súper bueno Real que sí Vamos a llamar game Confirmar Ha sostenido un nuevo material Plano, élite Ok Jugar almería Confirmar Almería, crear Paquete bélico, confirmar Inventario Temporada Jugar Ok, está bueno Eso está súper bueno Realmente está muy bueno Juego Me gusta muchísimo Bueno Vamos a comer algo Y vuelvo más tarde Así que Vamos a seguir dándole Bien Bien Vamos a seguir Gracias por ver el video.